Luis Omaro Morales y sus invitados en Zona de Juego, campeones además en esta nueva disciplina. Así es, tenemos a Oscar Hugo Espinosa, a Julio Alberto Espinosa, ambos hermanos también por supuesto y bueno, ellos son guanajuatenses y representaron al Estado, al país también por supuesto en el pasado Campeonato Panamericano de Sambo que se disputó la pasada semana ahí en Asunción, Paraguay. Oscar Hugo Medalla de Oro y Julio Medalla de Plata en este Panamericano de Sambo. Bienvenidos aquí a Zona Francancena. Yo les confieso que no he oído hablar nada del Sambo hasta que Omar vino y me trajo la información de que se iban ustedes a Paraguay, así que ya nos platicarán. Pues primero, antes que nada, ya habíamos platicado contigo Julio, antes de que se fueran a Asunción, Paraguay pues platíquenos ahorita que están aquí con nosotros, ¿qué es el Sambo? O aquí tenemos algunas de las indumentarias del equipo que utilizan para la práctica del Sambo. En unos instantes más también vamos a ver cómo se desarrolla esta disciplina. Platíquenos lo que es el Sambo. Bueno, pues es, de hecho aquí estamos viendo en pantalla las kurkas. La kurka es el uniforme o la chaqueta que se utiliza. Ahorita estamos viendo las azules, pero al igual que en judo, al igual que en jiu-jitsu, pues es una indumentaria esencial, esa que estoy viendo ahorita para poder derribar, para poder usarla como arma, pues para poder sujetar al contrario. Al igual que en lucha, se utilizan dos colores, esquina roja y esquina azul. El contrincante que va primero, que va a pelear primero, va de rojo, el que se nombra segundo va de azul. Ahora, bueno, se realizó este campeonato panamericano de Sambo. Ustedes ya tienen una amplia experiencia y han ido anteriormente a Panamericanos, a Mundiales también de esta disciplina. Lo platicamos en aquella ocasión, Julio. El Sambo, pues apenas está en desarrollo todavía aquí en México. Se está apenas formalizando, se está creando una organización ya en forma. Y bueno, pues va en pleno desarrollo y pues va en línea ascendente esta disciplina. Sí, bueno, está en desarrollo en México. En Latinoamérica ya tiene un rato, un buen rato desarrollándose en Venezuela, desarrollándose en Costa Rica, en Colombia. Son países que ya tienen un buen rato. Dice que tiene origen ruso. Sí, es un arte marcial ruso. Los cubanos deben ser muy buenos, que tuvo mucha influencia rusa. Hay varios practicantes muy buenos, muy, muy buenos de Cuba. De hecho, en este campeonato hubo, ¿cuántos oros? Tuvieron dos, tres oros. Les fue también bastante bien. Digo, de todos modos, ellos por la trayectoria, por lo que es Cuba, tienen muy buenos boxeadores, tienen muy buenos luchadores. Entonces, pues ahí también les cayó como anillo al dedo esta disciplina. ¿Cómo definirías las diferencias con otras artes marciales? ¿Con el judo, con el taiwando, con el, no sé, hay jujitsu? Jujitsu, pues la diferencia, hay dos modalidades en sambo. Una es sport y una es combat. La que estamos viendo ahorita, pues es combat, donde se permiten, este, golpes con puño, con codo, patadas también, rodillas y también el uso de la cabeza. Este, para eso mismo es la careta, para prevenir cortes al momento de dar un cabezazo. Este, es parecido al judo que puedes hacer, este, un derribo que sería un hipón, un derribo total de gane y la puntuación, pues es parecida a la lucha. La diferencia con esos dos es que en lucha, al poner al contricante en toque de espalda, pues ganas el combate. Y en judo, este, se da, se da cierto puntaje. Lo mismo ocurre en el sambo. Y, pues, puedes ganar de varias formas, por una, por una palanca al brazo o a la pierna. En la modalidad de, de sport, en combat también se permiten ciertos estrangulamientos. En combat puedes ganar también por knockout o por superioridad por puntos. Tener una diferencia de, de ocho o más con el contricante. Vi que golpeaba y un otro, es que es válido golpear en cualquier parte, ¿cómo es? Pues sí, este, de hecho para este Panamericano ya quitaron los golpes bajos, pero el Panamericano pasado sí se podía golpear a la, a la ingle. Y ahorita, pues, se permite cabezazos, codos, este, puños, rodillas y patadas a cualquier parte del cuerpo. Puede haber knockout. Ajá. Únicamente, igual que en el boxeo, no se permite golpear en la parte de atrás de la cabeza el golpe de conejo por, pues, por la peligrosidad y de igual forma a la espalda. Hugo, a ti te, bueno, ahora ya hablando de la cuestión individual, ¿no? Ustedes, insisto, ya tienen bastante recorrido en artes marciales y ahora específicamente en el zambo. Ahora te toca, pues, cumplir ese objetivo, ¿no? De ganar la medalla de oro. Ya habías estado en Panamericanos. El año pasado ganaste un bronce en Nicaragua. Ahora en Asunción te quedas con el bronce, pero también ya has estado, bueno, está ante la posibilidad, ¿no?, de ir a un mundial ahora que se va a realizar en Bulgaria. Platícanos un poco la experiencia. ¿Cómo fue este Panamericano? ¿Cuáles fueron tus rivales? Y sobre todo, pues, parte de tu trayectoria también. Pues, en este Panamericano el primer rival fue Nicaragua. Yo ya lo conocía del Panamericano pasado. Él ahorita subió de división. En el Panamericano pasado peleó contra un compañero mío. De Daniel, pero en 52 kilos. Ahorita se subió a 57. Y, pues, sí le ganó de manera muy... Pues, lo hizo ver un poquito mal. Y Daniel, pues, es un muy buen zambista. Y ahorita, pues, me tocó ganarle a él en la primer pelea. De ahí, pues, agarré confianza. Después me tocó contra Argentina, que también era muy, muy, muy buen peleador. Y después ya la final contra Brasil. Pero, pues, en ningún momento me sentí, este... En peligro de perder alguna pelea ni nada. Me sentía muy, muy confiado. Las tres las ganaste por superioridad, ¿no? Sí, las tres las gané por diferencia de ocho o más puntos. Este es el combate final ya, ¿no? Sí, con Brasil. Ahí está uno de ustedes. Sí, yo soy el de rojo y, pues, lo gané con puros puntitos. Los primeros dos derribos fueron de un punto y... Y se ve más pesado que... Y, pues, mantener el control en el piso nada más. ¿En qué otras competencias has participado, Hugo? Porque, bueno, ya lo platicamos el año pasado. Te quedaste con el número 11. Pero le ganaste 8-0. Sí, sí. Es una curiosidad. Perdón. El año pasado me tocó en semifinales pelear contra el que quedó campeón, Ernesto Acosta. Y este año ya no clasificó al Panamericano. Yo siento que este año el nivel fue mucho mayor que el del año pasado. Pues me tocó el bronce, no me conformé. Estuve entrenando todavía más fuerte. Había unas lesiones que no me dejaban. Traté todo eso y, pues, se vio el resultado este año. También me fui a Marruecos junto con Julio. Y otro equipo de aquí de México. Y allá, pues, me eliminó Uzbekistán en la primera ronda. Pero todo eso me sirvió de experiencia para ahorita. No, pues, peleaste con uno de donde surgió la... Pues, sí. Era la exrepública soviética. Era muy buen yudoka. Yo no sentía, no, pues, lo subestimé, yo creo. Porque en ningún momento pensé que fuera a estar tan fuerte. Y, pues, me sorprendió. Me hizo dos derribos de cuatro puntos y con eso me ganó. Pero yo creo que en este mundial, pues, vamos a mejorar bastante la delegación mexicana. Hugo, al término del combate, está justamente parte de... Cuando te entregan la medalla y estás en el podio y, bueno, pues, estás justamente con tu medalla y se escucha el himno nacional mexicano. Bueno, ahora en los Juegos Olímpicos de Río, pues, sufrió, ¿no?, justamente el país. Porque, bueno, no hubo ninguna medalla de oro. ¿Qué representó para ti estar ahí de pie? Bueno, hubo un pequeño rango, por ahí te pusieron la bandera de Estados Unidos, después corrigieron. Pero, ¿qué representó para ti estar justamente con tus dos contrincantes al costado, ver al frente y, pues, escuchar el himno nacional mexicano? Pues, yo la verdad solo estaba pensando ya en el mundial. O sea, el primer paso, pues, era ganar el Panamericano. Una de las metas que yo tenía, pues, ya se cumplió. Y lo único que estaba pensando era en que ya pasara rápido el tiempo y volver a pelear allá. Es de las cosas que más me gusta hacer, en las que soy muy, pues, no sé si mucho, muy bueno o más o menos. Pero yo solo estaba pensando en eso. La verdad no me acuerdo en otra cosa más que en volver a pelear. Y, bueno, ahora vemos también, por supuesto, a ti, Julio. También en esa premiación te tocó la final el rival de Estados Unidos. Lamentablemente no se te dieron las cosas. Te quedas con la plata. Pero también fue una gran experiencia, sin duda alguna. Y, sobre todo, bueno, pues, ahí el resultado, ¿no?, la medalla de plata. Sí, bueno, el pelear en esa categoría no había peleado yo nunca en 74 kilogramos. Siempre había peleado yo en 68. Al momento de llegar al acuerdo que iba a pelear en 74, yo sabía que iba a tener la desventaja. De hecho, pues, sí, el estadounidense al momento de pelear fácilmente tenía unos 80 kilogramos, más o menos, ¿no?, yo creo. Yo andaba en 75, entonces sería algo de ventaja. Pero, pues, me sentí más rápido, me sentí bien. Desafortunadamente, pues, sí, la diferencia de peso y la experiencia que tiene ya este peleador, pues, sí, me comió. No me dejó realmente hacer mucho en la final. Afortunadamente, en las dos peleas que tuve anterior fue con Colombia y Argentina. Pues, son peleadores también fuertes que tienen un rato también en esto. Y me sentí bien, me sentí a gusto, sentí que peleé bien. Lo más importante es que vamos subiendo el nivel, que no nos estancamos. Porque sí hemos visto algunos países, o aquí mismo en México, que se quedan en el mismo nivel, no avanzan. Afortunadamente, pues, se ha visto un cambio nosotros. De hecho, nos lo comentaban compañeros de Ecuador, compañeros de mismo Nicaragua, de ahí mismo de Paraguay, pues, que nos veían fuertes, que nos veían un nivel diferente al que se había mostrado en México en años pasados. ¿También ya habías disputado dos mundiales? Había estado dos mundiales en Japón hace dos años. El año pasado, igual ya mencionaba, hubo en Marruecos, estuvimos el año pasado también en África. Ahora viene Bulgaria, ¿no? A finales de año viene el mundial en Sofía. Y, bueno, tienen posibilidad los dos de ir. Sí, pues, el presidente de la Federación de la Asociación Mexicana de Sambo, Antonio Ramírez, se comprometió a, por lo menos a mí, entregarme un boleto. Pero yo creo que nos merecemos, por lo menos, otro, ¿no? Porque hemos tenido muy buenos resultados. Este, principalmente aquí, Guanajuato. Por la trayectoria y todo, FIAS, este, la Federación Internacional de Sambo nos entrega tres boletos. Entonces, pues, yo creo que dos tienen que ser para Guanajuato. Y yo espero pelear contra los mejores también allá. Ahí hay un búlgaro, este Marco Kosev, que ha sido campeón del mundo cinco veces seguidas. Pues, es ya prácticamente una leyenda viviente del sambo. ¿Está en tu peso? Sí, es en cinco a siete. ¿Cuántos años tiene él? No sé, pues, ya está en el pico de la edad. Ha de tener, este, unos entre 28 a 31. Bueno, yo creo que también ustedes son jóvenes, ¿no? Sí, yo apenas 26. Y, pues, a mí me gustaría mucho pelear con él, este, pues, para ver cuál es mi nivel realmente, ¿no? A ver, hay que buscar mejor, ¿no? Sí, sí. Este deporte tenderá a ser olímpico tarde o temprano. Se está buscando. De hecho, para el año que entra ya está en Centroamericanos, en Nicaragua, que se llama Nicaragua. Es uno de los deportes que se está integrando. El siguiente paso, pues, sería Panamericanos. En lo que es Europeos y Asiáticos, Juegos Europeos y Asiáticos, ya se está realizando. Entonces, lo que se busca es eso, que en Latinoamérica también ya sea parte del, pues, sí, de los deportes en los Panamericanos. Para, de esta manera, integrarlo a Juegos Olímpicos. Este es el cuarto tipo de lucha más practicada en el mundo después de, pues, la... Grémico Romana, Libre y Judo. No es cosa menor, sin duda alguna, que ya se integre al plan, al programa de los Centroamericanos. Y, bueno, pues, ¿les alcanzaría a ustedes para llegar a los Centroamericanos? Sí, de hecho, la eliminatoria se hace, la que tuvimos en Acapulco este año, se va a realizar nuevamente el año que entra. Me parece que va a ser Yucatán, parece que será en Yucatán. Pues, es la misma eliminatoria. En esta pasada eliminatoria que tuvimos, nos trajimos ocho oros en Guanajuato. Estamos hablando que, pues, tenemos nosotros el nivel para, al menos, ganar un lugar en el puesto en la selección mexicana y acudir a los Centroamericanos. Ok, y, bueno, pues, a final de cuentas, también al ser una disciplina, pues, que apenas, pues, está, digamos, consolidándose, pues, los apoyos también son complicados, ¿no? Ya tuvieron sus vicisitudes para, pues, acudir al Mundial, acudir al interior Panamericano. Ahora, ¿cómo les fue con este Panamericano? Pues, yo agradezco mucho el apoyo que nos dio hasta UG, porque, este... El sindicato de trabajadores de la Universidad de Guanajuato, del área administrativa. Se comprometió muchísimo con nosotros. A una de nuestras atletas, Mónica, también la Universidad de Guanajuato la apoyó bastante. Ella también se trajo plata. Sí, ella trajo una plata también. Este... Y, pues, mucho también del apoyo de familiares y amigos que, pues, quieren ver este sueño hecho realidad. Hay que hacer la vaquita, ¿no? Pues, sí. Un dato curioso, nada más. ¿Por qué en Guanajuato se da esta presencia del samba? ¿Por algún entrenador que llega? ¿Cómo se hace? Sí, de hecho, nosotros, ya lo mencionaba Luis, hacíamos artes marciales mixtas ya desde antes. Dentro de las artes marciales mixtas se puede hacer, pues, cualquier tipo de arte. Hay quienes entran desde taekwondo, hay quienes entran de karate, de yugitsu. ¿El Kragmaga cuenta o no? No, porque el Kragmaga no es deportivo. El Kragmaga es... ¿Militar? Es militar. Es, 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 pues, es otro boleto, es otra cosa. Nosotros, en una pelea de jaula, en una profesional ahí mismo, en Guanajuato, que se realiza, conocemos a Fidel Ángel Ramírez Méndez. Él también es peleador profesional de artes marciales mixtas. Y él nos invita, vénganse a entrenar, tenemos este sistema. Es muy cómodo, es muy práctico para las artes marciales mixtas. Él es de Tarimoro, en Guanajuato, nos invita para allá. Conocemos el sistema, nos, pues, nos lleva mucho la atención. De, de hecho, en un inicio no nos, como que no nos convencía. Al estarlo practicando más, nos llama la atención. En visitas, tanto de él para acá, nosotros para allá, empezamos a escalar, empezamos a hacer, empaparnos de la técnica. Obviamente, con las bases que ya teníamos, pues, avanzamos mucho más rápido. Y gracias a él fue el contacto. Él actualmente es el presidente de la Asociación del Estado de Sambo de Guanajuato. Y, bueno, también ustedes a la par, pues, mantienen, digamos, esta, es, pues, este gusto por, por fomentar, ¿no? Por desarrollar el gusto, precisamente, en las siguientes generaciones. No tienen un gimnasio y hay más o menos cuantos, este, atletas, este, entrenan. O sea, nos, ahorita, más o menos, entre 80, 100, 100 alumnos, de los cuales serán 20 niños. Sí. 20 niños, niños desde 5 años, desde 5 a 10, 11 años. Los demás son escolares, igual, de secundaria, de preparatoria. Incluso tenemos varios alumnos que, pues, realmente no van con el afán de competir, no van con el afán de decir, yo quiero una medalla. Son alumnos o alumnas de 50, el más grande que hemos tenido tiene 60 años. Por activación física. Exactamente, para estar a gusto. Y, más que nada, porque no se sienten ellos como que a gusto ni yendo al gimnasio. Si dice que el de 28 años ya está viejo. No, bueno, pero para competir, para, digamos que para hacer el deporte, pues, cualquiera. Estamos nosotros muy... Cualquiera, puede ser una buena disciplina. Sí, sí. Y, bueno, ¿y cómo pinta el futuro? Porque, bueno, es un gran resultado que a lo mejor, pues, sabemos las cuestiones mediáticas, a lo mejor no permiten que este tipo de logros tengan tanto impacto, pues, ¿no? En la sociedad, en la comunidad. Pero ahora, al ser un gran logro, pues, ¿cómo pinta el futuro para ustedes, tanto como deportistas, como entrenadores, como personas? Pues, pues, como entrenador, a mí me ha dado bastantes satisfacciones, más, mucho más que como deportista, en el Nacional pasado, en Acapulco. Este, también, pues, otro de los chavos que va a entrenar, Rocky. Otros dos que no pudieron ir al Panamericano, Yael y Diego. Este, este, Daniel también tuvieron excelentes resultados. Yo los he visto cómo han ido avanzando. Y no solamente en el sambo, sino en artes marciales mixtas, en boxeo, en grappling, en jiu-jitsu. Este, y, pues, sí, o sea, es un deporte bastante completo. No todo el que va tiene que, por obligación, pelear. O sea, tú puedes ir a entrenar nada más como, pues, como vas a jugar fútbol de repente, ¿no? O sea, para distraerte un rato. Y, pues, el sambo es uno de los deportes más completos. Y, si lo quieres, para artes marciales mixtas. Ya que, pues, uno de los mejores libras por libra de todo el tiempo, Fedor Emaleanenko. Él no por nada fue campeón de sambo durante diez años seguidos. Entonces, este, pues, es una excelente disciplina para quien le guste los golpes. La adrenalina. Sí, sí. Pues, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias a ustedes. A ambos por este campeonato. Y hay que seguirle, ¿no? Sí. Sí, pues, queremos aprovechar. Si nos dan chance de, pues, quien quiera acercarse con nosotros a... Inviten, por favor. Pues, aparte de entrenar, el apoyo. Ahora sí que, pues, no nos gustaría hacerlo de esta manera, pero... ¿Cómo jale con ustedes? Ahorita, digo, no quiero pensar que haya sido esperando a lo mejor el resultado, pero ya que se dieron las noticias que nos fue bien, ahí nos llegó la noticia que hay un apoyo para uno de nosotros atletas para el mundial. ¿Y el comité de Guanajuato? Digo, ¿no va a comité el... ¿Cómo se llama? ¿Comude? ¿Comude? No, pues, no hay... De parte de Dios, no hay... No hay una respuesta. No hay ni siquiera respuesta, ni sí, ni no. Jala de las orejas. Sí, darle las gracias otra vez a Ataú, a ustedes que nos dan la... La gente que quiere entrenar también en el gimnasio donde está... Estamos nosotros, en Guanajuato estamos en San Javier, en la colonia de San Javier, en las canchas del queso, pues, son bastante conocidas ahí... No hay problema para encontrarlo. De hecho... En Calle Lóndiga, mejor dicho. Sí, en Calle Lóndiga. Hay personas de Silao que por ahí yo contacté, que estuvieron en una demostración, me dicen, oye, pues, la manera de acercarnos, aunque sea el fin de semana, pues, ahí estamos también cuando gusten. La escuela se llama Shogun. Ya por ahí les podemos hacer llegar el... Ahora sí que la página. Quien se quiera acercar. ¿Tienes página de Facebook? Página de Facebook, sí, Shogun MMA Gym. Quien se quiera acercar, quien quiera dar algún apoyo. De hecho, hay veces que hasta en especie, ahorita nos acaban de facilitar unas colchonetas que, pues, nos caen de lujo porque, pues, sí nos sirven. Hay quien de repente dice, oye, pues, una playera o te doy una cortesía por una carrera, pues, lo que sea estamos aceptando ahorita porque sí es caro. O sea, es como cualquier deporte, o sea, hay que invertirle. Por aquí en pantalla estuvieron viendo algunas de las cosas. Son los protectores y me dijeron que no son baratos. Los protectores hay que... Es importante señalarlo que ustedes participan de manera internacional. Ustedes los tienen que pagar. Sí, bueno, este que se está viendo en pantalla nos lo regalaron allá en la federación. La careta. La careta y estos guantes, nada más. Pero, por ejemplo, las curcas sí las tuvimos que comprar nosotros. De hecho, también el parche que trae, por ahí nos lo regalaron en Guanajuato del equipo de pioneros. Ellos no lo patrocinó, no lo imprimió. De hecho, ya faltando un día, día y medio, no nos lo entregaron. Pero, pues, muy padre. Sí se vio ahí el apoyo. Hay gente que ahorita se está sumando, ya vieron el resultado y quieren dar el apoyo. Ojalá se vaya juntando más gente. Muchas felicidades, Julio, Hugo. También, por supuesto, a Mónica, que no puedo asistir este día, pero también ganó plata. ¿Y cuándo es el mundial en Bulgaria? En noviembre del 9 al 16. Bueno, pues, para estar al pendiente. Ojalá que se den las cosas. Falta todavía... Sí, sí. Platicamos antes para ver cómo van, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Para darle seguimiento y, bueno, ver sus resultados. Muchísimas gracias a ambos. Sí, gracias. Bienvenidos. Felicidades. Luis Omar. Arnoldo, ya nada más para terminar. Platicar de los resultados que hubo ayer en la Copa Panamericana de Volleyball Sub-23, que se desarrolla allá en Guanajuato, capital. Recordar que participan nueve selecciones y se van a otorgar tres boletos para el mundial de la categoría de Barón y el Sub-23, justamente. Ayer se realizó la inauguración y también se realizó el primer partido de México, en donde, bueno, pues, la selección mexicana al mando de Luis León, pues, consiguió la victoria 3 a 1 contra Guatemala. Se le complicó al principio. Vemos las imágenes de la inauguración. Las nueve selecciones conformadas por Argentina, Cuba, Guatemala, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, República Dominicana, entre otras, están ahí en la colmena de Guanajuato, que, bueno, pues, para la afición guanajuatense, un duro golpe que las abejas ya no van a estar, las abejas de básquetbol, pero, bueno, ahora, pues, por lo pronto en esta oportunidad tendrán voleibol. Ahí están las imágenes de este partido contra Guatemala. Insisto, Guatemala se llevó el primer set 25 puntos contra 21. Después, México se recompuso, corrigió bastantes errores, sobre todo en los saques y en los bloqueos. Y, bueno, ganó el segundo set 25-21. El tercer set también se lo llevó México 25-23. Y, finalmente, ya con unos guatemaltecos bastante cansados, bastante mermados, bueno, pues, México se llevó la victoria en el último set 25-18. Y, bueno, pues, con esto se llevó su primera victoria del torneo. Son tres grupos de tres equipos cada uno. México juega el día de mañana, hoy tiene descanso. Mañana juega contra Colombia. Hoy se enfrenta en Guatemala contra Colombia, precisamente. Y, bueno, insisto, son tres boletos para el Mundial. Dos de la zona norte, de Norseca, en donde México buscará justamente uno de esos dos. Y las selecciones sudamericanas se disputarán el boleto restante. Así que México, ahí en Guanajuato, en la colmena, pues, disputando esta competencia internacional de gran nivel y hacerle la invitación a toda la gente, la que pueda, por supuesto, también de los alrededores, que se le cita a la colmena para que disfrute del vólibol nacional. No, ahora que está fuerte por la calificación de vólibol a los Juegos Olímpicos, bueno, pues, ¿qué mejor de disfrutar de esta competencia internacional? ¿Qué Jorge Quillones participando? No, es un 23. Son jóvenes. El que está dentro de la selección como asistente es Lorenzo Malaguti, quien es entrenador de Virtus, de aquí de León. Él está como asistente. La mayoría de los jóvenes, de acuerdo al entrenador Luis León, son del norte debido a situaciones de calendario. Son los únicos que pueden responder el llamado al no ser, pues, al varios estar en clase y toda esta situación. La mayoría son del norte, pero, bueno, pues, ahí están en observación que son jugadores de todo el país. Mañana platicamos de León. Así es. Y de la selección mexicana también que juega hoy. Órale. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Ronda. Vamos a una...